Ya va llegando diciembre Y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo nos traerá nueva tristeza Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de otras caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si la gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida ni regresa Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz que en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si la gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida ni regresa Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz que en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si la gracia el cielo a mí me puede dar